¡Ey! ¡Hola, hola! ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando como cada martes, aquí en Dalaran, y vamos a ver pues todas las novedades que llegan para este próximo safe en Legión, ¿vale? Así que bueno, que ya veis que este es el vídeo, el único que de momento se mantiene, ¿no? Semana tras semana, pero es que eso, que andamos así liadillos, ahora está por ahí la nena comiendo, así que... O sea, acabamos los ratos de donde no los hay. Pero bueno, venga, dicho eso, cositas para este safe. Venga, pues lo primero, como siempre, pues cambia el evento semanal, ¿vale? Se acaba el evento de paseo en el tiempo de la Burnin y comienza el evento de las escaramuzas de arena. Durante este evento tendremos este bufillo, ¿vale? Señal de la escaramuza, que dice que honor conseguido en escaramuzas de arena aumentado un 50%, ¿vale? Además, durante este evento, como siempre, tenemos al archimago tiempo oreja, aquí en la entrada del bastión violeta, ¿vale? En Dalaran, que nos va a dar la misión la arena a guarda, que nos dice que ganemos 10 batallas de escaramuzas, ¿ok? Y recibiremos, pues eso, poder de artefacto, insignia de honor con 1000 puntos de honor y caja fuerte del campeón, con chapitas, equipillos, lo que sea, ¿vale? Así que eso, 10 arenas. Para entrar a estas arenas, pues sencillito, os venís a, vamos a abrir el buscador, ¿vale? Os vais aquí abajo, jugador contra jugador, y aquí elegiríamos escaramuza de arena, escaramuza de arena, y ir a la batalla, ¿vale? No tiene, no tiene más. Venga, eso por ahí, el evento semanal. Luego tenemos, para esta semana, nuevo jefe del mundo, tenemos a Drugon, ¿vale? ¿Qué nos va a dar Drugon? Vamos a ver, vamos a ver como siempre. Drugon es sangre escarcha, ahí lo tenéis, este es el de Monte Alto. El botín, pues como veis, muñecas de cada material, de cuero con crítico y celeridad, de malla con celeridad y maestría, de placas con crítico y maestría, y de tela con crítico y versatilidad. Además tiene el avalorio uña de Etin, con crítico, celeridad y maestría, ¿vale? Y fuerza en principio, parece que es de fuerza. La capa con crítico y maestría, ¿vale? Y una reliquia de artefacto de escarcha, ¿bien? Venga, eso por ahí. Sí que deciros, como veis, siguen sin salir ni este, lo diré, ni Tog, ni otros que no salen nunca. Así que ya, como ya os comenté en un vídeo en especial, de todas formas, lo dejaré abajo por si queréis verlo con más detalle, por si no visteis aquel vídeo. Ya sabéis que los guerreros furia y los chamán elemental, ahora podéis conseguir las piezas para la apariencia oculta del arma artefacto en la banda de prueba del valor, ¿vale? O sea, ya no hace falta que esperéis a que salgan los etnitos y el otro, no me acuerdo quién era el boss, ¿vale? Que lo daba. Simplemente podéis ir a prueba del valor y en prueba del valor Odin da las piezas para los guerreros furia o las puede dar y Elia las piezas para el chamán elemental, ¿vale? Venga, eso por ahí. Luego seguimos con, ya que estamos con los jefes del mundo, sobre todo en esta ocasión ya para los reinos de Europa principalmente. Actualmente tenemos en los reinos europeos a Sivas este o Basi, a ver cómo se llama, no me acuerdo, Sivas. Tenemos a Sivas como jefe del mundo, ¿vale? Entonces ya sabéis que nos da equipo de nivel 900 para arriba. Ahora, que os recomiendo que matéis a Sivas antes de que acabe el save, ¿vale? Ya que cuando empiece el save nuevo todavía nos quedarán unas horas para poder matarlo y volver a tener la misión del mundo, volver, poder tener otra vez la oportunidad o la probabilidad de ganar equipo y tal. Así que no lo dejéis para el final porque si lo hacéis antes de que cambie el save, vamos a poder matar a Sivas dos veces estando el disruptor abisal activo, ¿no? Sin que se desactive y se vuelva a activar. Así que durante esta semana si ya se activase otra vez el disruptor abisal, el próximo jefe que nos tocaría, ya sería Brutalus, ¿vale? Venga, eso por ahí. Más cosillas. A ver, dame un segundito, vamos tachando. Esta la verdad es una semana tranquila, ¿eh? No hay así muchas cosas, así que la semana que viene ya si hay un par más, la semana que viene ya se abre un nuevo ala del buscador, hay otra camorra y tal, pero esta es así sencillita. Sí que tenemos como misión de arqueología, comienza una nueva misión, ya sabéis que dura 14 días la misión. Me pregunta por aquí, uno me susurra que si italiano, sé por el nombre. Aquí en el puesto de arqueología de Dararán nos van a dar una misión sencilla, que en esta ocasión la recompensa va a ser la llave de la academia de Nartalas. Esta llave de la academia nos permitirá venir a Arsuna, aquí a la academia de Nartalas. Y vamos, ya si queréis verlo en detalle, pues igual os dejo el vídeo, ya que podremos como entrar en una fase distinta, ¿vale? Y tenemos ahí un jefecillo que si lo derrotamos nos da el título rector, ¿vale? Así que bueno, eso que lo sepáis. Tenemos 14 días, 2 semanas para hacer esta misión y conseguir el título rector o rectora, ¿bien? Con la llave de la academia de Nartalas. Venga. Luego, ya cositas varias. Vamos a abrir el calendario para que lo vayáis viendo. Pues tenemos, como veis, la noche ya del viernes, por así decirlo, del viernes al sábado. Comienza el baile de la casa de subastas, ¿vale? El microevento este de bailar en las casas de subastas y tal. Os dejo enlace a los vídeos de la casa de subastas abajo, que hice dos así un poco explicando y otro ya de coña, ¿vale? Esto de él en la noche del viernes al sábado, ¿vale? En la noche del sábado al domingo, igual a las 12 en reinos europeos, en reinos americanos sería por el horario del pacífico, cuando sean las 12 allí, tenemos la oportunidad de conseguir el juego de lustrar zapatos, ¿vale? El juguetito de aquí, de este, del limpia zapatos, de Dalaran, ¿ok? Eso que no se nos olvide. Y luego tenemos ya el día 23, el domingo, como siempre, a las 2 de la tarde, en reinos europeos, el torneo de pesca de torcespina, donde además de alguna recompensa simpática y tal, pues siempre tenéis la oportunidad de encontraros con algún payaso, ¿vale? Y bueno, eso por ahí. Y ya para terminar, pues ya veis que la semana es sencilla y que no tiene mucha, mucha tela. Tenemos los afijos para las mazmorras míticas, en esta ocasión van a ser detonantes. Lo que hace es que al morir, cuando muere un enemigo, que no sea un jefe, va... explota y hace un 10% de la salud total del jugador, se lo hace como daño, ¿ok? Durante 4 segundos. El problema es que este efecto se va acumulando. Cuanto más al matéis en esos 4 segundos, pues ahora meterá, pues pum, otros 20, o pum, 30, pum, 40 en 4 segundos. Así que hay que tener cuidado ahí de no matarlo, de no matar muchísimos a lo loco, porque nos podemos llevar una sorpresa, si no por lo menos el healer. La otra habilidad que van a tener las mazmorras míticas es inquieta. Ya sabéis que es esta la que, por así decirlo, molesta más que nada al tanque, porque hace como que agree menos a los enemigos. Así que tiene que estar más pendiente. Y el healer también, pues es pendiente de que los demás, incluso el healer, se va a llevar golpes que en circunstancias normales no se llevaría, ¿vale? Y luego tenemos tiránica, lo que hace que los jefes tengan un 40% más de salud y peguen o hagan hasta un 15% más de daño. ¿Bien? Venga, pues eso por ahí. Esto sería todo lo que sería todo el save, ¿vale? Todo este save que empieza en Legión. Así que como siempre, pues bueno, ya sabéis que cualquier cosita, cualquier novedad, os la iré informando por Twitter, ¿vale? A ver si para esta semana, pues ya la voy sacando algún ratito, ya que la niña ya está más estable, ya tiene sus horarios casi. Así que, pues bueno, ya igual puedo ir apañando alguna cosita de vez en cuando. Pero bueno, tampoco prometo nada porque nunca se sabe. Aquí estamos entretenidos. Así que esto ya, pues para los ratos. Lo que os decía, ¿no? Que cualquier novedad, cualquier cosita, os lo informaré abajo por Twitter, ¿vale? Vamos, lo informaré en Twitter, tenéis abajo el enlace. Y luego sobre el 7.3, pues igual, si van metiendo alguna cosita nueva, algo más así importante, pues también os lo avisaría de primera por Twitter. Y si es algo ya realmente un pepino o algo que crea yo que os pueda interesar, pues haríamos un vídeo sobre esas novedades del 7.3, ¿vale? Por lo demás, nada, como siempre, un saludazo. Si os ha molado el vídeo, dadle a la manita, compartidlo con los amigos, las amigas, con la gente de la hermandad, porque nadie se quede sin hacer nada. Ya os digo, sobre todo lo de arqueología, lo del título, de rector, rectora, pues puede que haya quien le interese, por eso más de gente coleccionista. Y por lo demás, pues eso, un save, así mirando más o menos lo que hay, pues la verdad que bastante, bastante tranquilo. Estad atentos de eso, de lo de arqueología, si lo queréis, y lo del jefe del mundo de la costa bruta, pues eso, que sepáis que lo podemos matar dos veces, antes y después del save. Así que sí que después va a ser solo durante unas horas, no sé cuántas exactamente será, pero a lo mejor que quede a las 10 de la tarde, o a las 8, o a las 6 de la tarde, más o menos, a lo mejor ya se queda destruir el disruptor y ya no se puede petar. Por mi parte, nada más. Lo que os he dicho, que un saludazo, a cuidarse, y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Adiós. Adiós.